Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8.46 de la mañana, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también tenemos la señal en vivo a través de Facebook Live en la cuenta Instituto Morelense de Radio y Televisión por si alguna vez ustedes andan en la cotidianidad y no tienen chance de prender la televisión pues ahora le prendan el celular y también pueden escucharnos a través de ese medio ya estamos Silvina en una de las secciones más atractivas de Vida Saludable así es, la que más nos gusta y es donde cocinamos y en esta ocasión está con nosotros la nutrióloga Zaira Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Silvina, hola Gerardo, muy bien, gracias, muy feliz de estar hoy con ustedes oye, pues ¿qué nos vas a preparar? porque yo desde que lo anuncié en las noticias, pues se me antojó porque es un filete a limón sí, es una receta súper rica, súper saludable y que estoy segura que les va a gustar a todas las personas que nos ven en casa y bueno, es un filete, es una receta fácil de hacer y aparte ahorita ya vamos a, claro, empezar como la temporada de cuaresma pescadito y todo y con pescado vamos a ver como diferentes maneras de cocinarlo, entonces bueno, pues vamos a empezar a ver, tú nos dices qué vamos haciendo claro, está súper sencillo, entonces como va a ser al limón, tenemos aquí nuestro jugo de limón vamos a ver los ingredientes en pantalla, si quieren, en lo que nosotros preparamos aquí los, pues ahora sí que los ingredientes un filete de pescado blanco, jugo de tres limones dos cucharadas de aceite de oliva sal y pimienta medio ajo picado dos cucharadas de perejil fresco una taza de brócoli cocido media taza de zanahoria cocida y también dos tostadas para acompañarlo, verdad, al final perfecto, pues Sil, me ayudas a ponerle sal y pimienta al pescado mientras y aquí, Jera, vamos a ir haciendo con el jugo de limón vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de oliva ¿qué tamaño está? sí, de sal, le pones dos y lo mezclamos, entonces aquí mientras sal, pimienta de los dos lados al gusto, verdad, hay gente que no le gusta la pimienta y puede utilizar nada más sal exacto, entonces, bueno, pues es una excelente fuente de ácidos grasos de omega 6 y 3 en el pescado y aparte para ponerle del otro lado se me anda escapando entonces, esta receta va a estar súper rica, muy deliciosa oye, y aparte, pues ustedes recomiendan mucho también al pescado, ¿verdad? claro, ¿por qué? como proteína exacto, una como proteína y porque aparte no tiene grasa es más proteína es un pescado magro porque es pescado blanco ¿así está bien? sí, perfecto oye, esa era también una pregunta porque de repente vamos al súper o a las pescaderías o donde quiera que compren el pescado y vemos de muchos tipos ¿este qué tipo de pescado es? este es pescado blanco blanco ¿así blanco? ahorita vamos a poner ¿en filete? sí, blanco en filete igual, bueno, como dices oye, pero al limón ¿qué le agregamos? nada más agregamos dos cucharaditas de aceite dos cucharaditas de aceite entonces lo vamos a ir poniendo ¿me ayudas a voltearlo por si sí? bueno, entonces hay diferentes tipos de pescado en el mercado que puede ser el salmón el pescado blanco la trucha pero bueno, el ideal y el más fácil de cocinar ¿cuál es el que tiene más nutrientes? porque luego es que está la tilapia y que el oriental ya lo vamos a ir poniendo ¿y cuál sería la mejor opción? bueno, la mejor opción siempre y cuando es que sea blanco blanco blanco, ¿por qué? porque no tiene vamos a poner un poquito más no tiene grasa entonces como te digo hay pescados que son pescados azules que tienen un poquito más de contenido graso ¿no? en la piel por eso se le llama pescados azules o de aguas frías entonces por eso es bien importante saber también qué tipo de pescado vamos a consumir ¿por qué? porque nos indica los omegas que contiene y bueno, se preguntarán ¿para qué sirven los omegas? los omegas los omegas sirven para disminuir los ácidos grasos que tenemos como los triglicéridos o colesterol ¿no? claro y el limón también pues es además de vitamina C pues le da un sabor diferente diferente, especial por eso quise hacer esta receta diferente porque lleva un toque de limón un poco de aceite y también pimienta sal entonces va a ser como un equilibrio de sabores entre todos mientras vamos a ir cortando las zanahorias porque los vamos a acompañar de una ensalada de zanahoria en rodajas eso es importante ¿verdad? decirles que siempre hay rodajitas medias gruesas exista por las verduras claro hay que mezclarle ¿todas? sí, vamos a poner una porción de verdura para acompañar vamos a tener nuestra proteína y de igual manera nuestras verduras que es nuestra fuente de hidratos de carbono y fibra como ya les dije la vez pasada es súper importante que consumamos fibra aquí estás poniendo zanahoria brócoli pero pueden meter lechuga papá pueden poner pepino morrón aguacatito aguacate esta vez ya no quise poner porque ya tenemos aceite entonces hay que también equilibrar ok, si ya estoy comiendo aceite de oliva pues ya no vamos a poner por ejemplo aguacate claro hay que balancear ¿no? sí, siempre y cuando sea balanceado perfecto y por aquí vemos ¿es esto perejil? perejil lo vamos a utilizar como para adornar ajá, exacto ok, perfecto y la verdad es que es una receta muy fácil muy sencilla y muy rápida por ejemplo ahorita ya podemos ver que el pescado ya está cambiando de color y está oliendo ¿qué más hacemos? este hay que el brócoli también hay que irlo un poquito así para que no también quede como así que quede más que quede como de su tamaño sí ok oye y por ejemplo pues ya tenemos aquí la proteína ya tenemos las verduras pero también algo para acompañar son unas ricas tostadas exacto pero ahí siempre tenemos problema porque decimos ¿de cuáles tostadas compro? bueno si me estoy cuidando claro claro yo les recomendaría que usáramos tostadas horneadas ajá ¿por qué? porque no tienen grasa ni algo adicional ¿no? porque normalmente hay unas tostadas que ya son muy muy grasosas hay unas hay unas tostadas que son así como de este maíz ¿no? claro que están muy buenas a mí me gustan bastante o hay otras que también están saliendo que son de nopal entonces la verdad es que igual las recomiendo de nopal o puede ser también con una porción una pequeña porción de galletas marías no 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 son dulces no no marías no aquí no porque también las galletas marías sí las recomiendan para paladar sí también pero son como tres o cuatro galletas son como una pero bueno ahorita las marías no quedan con nuestra roca de pescado me pasas el tenedor sí adelante tú me dices cuando lo volteé sí aparte es una receta súper sencilla súper sencilla que no nos vamos a tardar no es así como recetas que dices ay qué difícil está complicado no encuentro los ingredientes no son cosas muy sencillas fáciles ok oye y es importante que usen un sartén como el de nosotros oye sí ¿y dónde lo encuentran? en Milmax en Milmax café y por supuesto que también todos estos ingredientes para la receta cortesía de Mercado Municipal Lomas de la Selva que como ya lo hemos platicado Silvina Zaira pues son son amigos que se han unido a este proyecto tan importante tan interesante que es Vida Saludable pues ahí ya está tomando forma ¿qué hago con el ajo? voy a agregar un poquito más es importante que para que vaya absorbiendo un poquito más los sabores cítricos y también del aceite oye y eso es importante que cuando lo estemos cociendo de repente le vamos agregando pues vamos a llamarle un poquito de juguito ajá un poquito igual para que esté humectado ¿no? y no quede como seco exacto entonces igual y también pones un poquito de sal Sil por fin digo yo ya estoy pelando la sal es sal de mar sal de grano ajá sal de grano de mar entonces bueno es la ideal igual algo que les puedo recomendar es que no compremos la sal que ya viene súper refinada por ejemplo en el supermercado que utilicemos esta y en la licuadora la pueden poner y se hace completamente polvo y ya no es refinada no pasa por ningún proceso más que por el de nuestra licuadora y la podemos almacenar tenerla ahí y cuando la utilicemos es muy fácil de tenerla lista esa es una forma de refinarla en casa ¿no? exacto y no añadir como más cosas ¿no? perfecto pues ya está quedando nuestro filete ahí está y bueno para todos aquellos también que nos están viendo en este momento y que se están agregando a nuestro Facebook estamos como Instituto Moral Encerrado de Televisión para ahí cuando termine el programa pues puedan ver otra vez la receta por si les pasó algún ingrediente se pica ¿verdad? sí, picadito ¿uno nada más? sí, nada más uno y lo vamos a agregar aquí para que igual le dé un poquito más de sabor un poquito de sabor exacto ok y claro es súper importante también algo que quiero agregar sobre el pescado que para personas que tienen triglicéridos colesterol muy alto ayuda muchísimo entonces es muy importante porque bueno podemos modificar alimentos que sean muy grasosos en nuestra dieta como carnes carnes muy grasas y consumir pescado entonces lo vamos a agregar ¿no? y esta opción del ajo es una opción ¿verdad? porque hay gente que no le gusta el ajo ah sí hay mucha gente que no le gusta el ajo conozco a una persona que no lo tolera yo también mi hermana no le gusta el ajo bueno igual y si no les gusta pues ya lo podemos cambiar ¿no? nada más es como para darle un poquito de sabor es que el pescado va con ajo pero ya sería como a la comida al gusto de cada persona y este lo vamos a picar un poquito y lo vamos a utilizar como presentación ok pues está oliendo rico ¿eh? si la idea es y de idearla o sea crear cosas nuevas y que también sepa rico claro y que tengas esta opción ¿no? claro ya tienen otra opción oye y ese por ejemplo estamos viendo una cantidad pues razonable yo creo que para una persona este filete de pescado está entre 110-130 gramos que es ideal como dices para una persona ya nada más estaríamos esperando que este mientras vamos a ir presentando voy a tomar un platito perfecto esto ya casi está ¿eh? si ya como pueden ver la verdad es que el pescado es muy rápido si se cocina muy rápido entonces vamos a ir presentando las verduritas ok que ya dijimos que es una opción zanahoria, brócoli pero ustedes pueden meter chayote lechuguita calabazas claro pepino pimiento morrón el chiste es que consumamos verduras y que utilicemos las verduras que también pues nos gusten evidentemente yo ya me comí una zanahoria yo ya voy a apagarle aquí parece que ya está nuestro filete ahí está oye aparte de toda la gente que pues en estas fechas sí se antoja el pescado ¿verdad? sin duda claro es una época en la que sí la verdad se aumenta el consumo de pescado pero la manera es como crear cosas diferentes ya lo tenemos ¿valearle no? sí listo ok perfecto bien vale pues creo que ya está o como nos damos cuenta que ya está nuestro filete simplemente por el cambio de color y por el olor aparte el olor claro vamos a pasarlo para acá listo vamos a al final a poner un poquitito más que rico y vamos a decorar muy bien oye aparte de esto un fin de semana ahorita que pues vamos a entrar en semana santa pueden hacerlo para sus invitados claro en vez de la carne asada pues también lo podemos utilizar también como comida o como cena ¿por qué? porque es algo muy ligero no es algo pesado es algo que es muy fácil para nuestro estómago de digerir mencionas comida y cena pero ¿qué pasa con la opción del desayuno? ¿por qué? no lo mencionas bueno también puede ser desayuno ya sería como la opción de cada persona no pasa nada y bueno acompañarlo con unas tostadas como les había mencionado también pueden ser unas galletas ok y las tostadas también pueden ser horneadas tostadas horneadas de preferencia claro ¿y cuántas tostadas nos comemos? les recomiendo unas dos dos tostadas perfecto dos tostaditas pues ahí está ¿cuáles son los datos de contacto? ¿en dónde la gente se puede acercar? me pueden seguir en mi Instagram que ahí también doy recetas tips de nutrición igual este en mi Instagram es ScytheSands perfecto pues que lo pruebe Kera y que nos dé a ver pruébalo a ver me despido de este bloque porque después de esto ya no voy a poder hablar ¿eh? ahí está ¿qué tal? es que me encanta el ajo el sabor del ajo sí es que es buenísimo oye aparte el juguito que hicimos claro quedó humectado no quedó seco hay que cuidar también esa parte que no quedó seco eso es importante y sí no está seco riquísimo oye ScytheSands muchas gracias por estar con nosotros por nada es un placer estar con ustedes otra opción más para todos nosotros para tener una vida saludable comer rico nutritivo y bueno como Kera ahorita en este momento llevar algo de proteína a nuestros tomados claro es importante muchas gracias por nada un gusto un placer vamos a una pausa y regresamos con más esto es vida saludable ¡Gracias!